y Namaste seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy. Estoy pensando en hacer algo que tenga que ver con investigar los obstáculos que tienes en tu vida en el día de hoy, o los desafíos, o los retos, pero investigar cuáles son y trabajar sobre eso. Ustedes ya saben que mi canal, y si no sabes, bienvenidos si eres nuevo en el canal de Taromedium, mi canal es un canal de autoconocimiento, más allá de que es un canal de tarot, más allá de que nos entretenemos, más allá de que aplaudimos, somos felices y jugamos y nos divertimos y averiguamos todo lo que el tarot nos quiere decir y nos quiere contar. Pero aparte de eso, siempre les estoy de forma espontánea y natural, como en esta conversación, siempre estoy hablando con ustedes. ¿Por qué? Porque la idea era hacer tarot por un lado y contarles mis experiencias de medium por otro lado, o sea, en otros vídeos, pero lamentablemente el tiempo es corto, el cansancio es grande y no se pudo hacer. Entonces, de una forma sintética y, digamos, sintética y sutil, vamos a decir así, yo siempre los involucro dentro del tarot. Bien, ahora va Campana, por favor, Sardivino, agradece, agradece por lo bueno y por lo no tan bueno, porque lo bueno te enseña, te da experiencia, te eleva, te hace crecer, y lo no tan bueno te, también, te eleva y te hace sentir a veces cosas tristes, pero necesarias para que tú lo utilices como trampolín para reaccionar. Ahora sí, va Campana, Sardivino. No sé lo que pensarán mis vecinos de la campana a la hora de la que estoy grabando, es muy temprano, casi que diría yo que en plena madrugada. Energía para mis Sardivinos, por favor, imagínense estar durmiendo, Sardivino. Yo vivo un edificio muy grande, estar durmiendo y sentir una campana. Y lo más gracioso es que nadie sabe qué hago. Eso, o sea, estarán soñando. Muy bien, comenzamos con tu lectura. Tenemos la carta del avance, la carta que rompe esquemas, que rompe estructuras, la carta que explota. Y una de las cartas que más me gusta de los Yosén, la verdad sea dicha, esta la voy a poner en tu presente. Quiero ahora ver cuál es lo que tienes de obstáculo en tu vida, cuál es la cuestión o situación o persona, eso va a depender de cada uno de ustedes, que está ahí rompiendo el quinoto, como diría mi abuela, la canaria, rompiendo el quinoto, rompiendo las cuestiones, ¿para qué? Probablemente Sardivino, probablemente para que reacciones, como te venía explicando. Obstáculo, reto, desafío para mi Sardivino, por favor. Ay, Sardivino, me salió tres cartas, las voy a volver a poner, porque me muero con tres desafíos. Tú estás avanzando. Ahora quiero saber cuál es lo único que te puede perjudicar. Muy bien. La duda. La esquizofrenia, dice en la carta de los Yosén, pero es la carta del dos de espada. Es ese miedo paralizante que te da cuando tú avanzas. Quiero que observes la diferencia, ¿no? Acá tú avanzas con coraje, valentía, resiliencia, disciplina, y aquí páquete. Llegó la locura de no saber si estás haciendo lo correcto. Si te sueltas de la mano, te caes y te caes en las nubes de tus pensamientos. Esto es lo que tienes tú de obstáculos, ¿sí? Ahora vamos a trabajar sobre ese obstáculo. Verificame las causas. Vamos a ver las causas, porque si no ves las causas, seres divinos, no hay manera de tomar conciencia. Hablando de conciencia, reina de espada, que habla de la conciencia moral. En tu pasado, probablemente, y digo probablemente para no afectar susceptibilidades, probablemente, vamos a ver abajo, ah, sí, más allá de la ilusión, la carta del juicio. En el pasado, reciente o muy lejano, son dos contradicciones, ¿sí? O el pasado que te pasó hace muy poquito tiempo, o en un pasado de la infancia, a ti te enseñaron de una forma bastante estricta las reglas de esta sociedad, ¿sí? Verificame la reina de espada, por favor. La reina de espada tiene que ver todo con el dinero, ser divino. Tienes como trabas en el pensamiento del dinero, tienes como una... porque tu traba es la duda. Tienes duda por ahí de que merezcas ganar dinero, tienes dudas en tus emociones. Yo te voy a explicar una cosa. Una cosa es que tú digas, no, porque yo merezco ser, tener una libertad financiera, porque yo quiero tener, yo quiero ser, vamos a poner entre comillas, ¿no? Yo quiero ser millonaria y tu conciencia, tu mente te dice eso. Si te dan cuenta son dos espadas, ¿no? Ahora, cuando llega el momento de la conquista, de la visualización, de materializar aquello que tú quieres, sea lo que sea, tú entras con la duda de que sí, eso te va a llegar. Y cuando entras con la duda, ser divino, es como, es como la ola del mar, ¿sí? La ola del mar revienta en la arena y vuelve para atrás, revienta y vuelve para atrás. Entonces, tu vida, en vez de avanzar y avanzar, pega y vuelve, pega y vuelve. Eso es lo que pasa con tu frecuencia. Como reina de espada en el pasado y con problemas, también te pueden haber enseñado que debes trabajar a sol y a luna todo el día, las 25 horas del día que no existen, para poder tener un recurso. Tal vez te enseñaron que el esfuerzo del trabajo era lo esencial. Y no está mal, el esfuerzo está bien. Pero hay personas que se limitan su mente en el tema de la energía del dinero. El dinero es una energía. Vamos a partir de esa base, ¿sí? Si tú tienes problemas de avanzar en el dinero, yo te explico un poquito. El dinero es una energía. Entonces, el consejo que les doy es que ustedes personifiquen ese dinero. Ay, me quemé. Personifiquen el dinero. ¿Qué significa? Ponerle un rostro. En este instante quiero que cierren los ojos, usar de vino y le pongas un rostro al dinero. No es el dinero. El dinero es el nombre de la persona. La vas a llamar dinero, money, dólar. Yo tenía una amiga que le llamaba al perrito, le llamaba dólar. Y un día le pregunté, le digo, ¿cómo le pusiste el nombre dólar? Y sí, porque yo amo el dólar y como amo a mi perrito. Entonces, ¿qué ella estaba haciendo? Estaba materializando esa personificación del dinero con el amor que le daba a su mascota. Y eso es más o menos lo que les quiero decir. Ustedes tienen que ponerle nombre y vean cómo es esa persona. Si es tacaña, si está de mal humor, si está enojada, enojado porque tiene que pagar. Bueno, esa es la energía que tú sientes con el dinero. Tú tienes que cambiar esa energía para no entrar en este obstáculo. Tú tienes que ver a esa persona llamada dólar, dinero, plata, cash, pilas, no sé, en todos los idiomas. Pónganme todos los idiomas de cómo se llama el dinero en los comentarios. Le colocas al dinero mentalmente como reina de espadas la personificación de la persona que tú quieres ser. Y cuando tú tienes necesidad de dinero o quieres tener mucho dinero, tú le hablas a esa persona. Pero esa persona tiene que ser amable, te tiene que ser, ¿cómo te explico? Tiene que ser una persona extremadamente dadivosa, compasiva, que te dé sin esfuerzo, ser divino. El dinero no tiene por qué llegar con esfuerzo. Si ustedes se imaginan lo diferente que se convirtió mi vida en el momento en que yo tomé conciencia de eso, porque también en mi vida a mí me enseñaron que el dinero tenía que ser a base de esfuerzo. Está cortado el tema del dinero, ser divino. Recontra cortado el tema del dinero. Tú tienes que cambiar mentalmente la experiencia que tienes con la idea del dinero. Ahora vamos a preguntar qué va a pasar de futuro. Es algo que tú no estás viendo aún con el tema de ese avance. Para algunos será con el dinero, para otros la celebración, ser divino. Por el amor del santo cielo todopoderoso. Tú no estás viendo las ganas que le vas a poner a la vida, a la celebración, al festejo, al abrir una champagne, porque ese avance se va a dar siempre y cuando tú cambies la frecuencia en la que estás vibrando con respeto al dinero. Si no se trata con respeto al dinero, es algo que te cortan. Así es como que tus caminos están recontracortados. Y empiezas algo y te va mal. Empiezas con mucho entusiasmo y siempre se te corta. Así la reina espada corta. Sí, reina espada corta y corta generalmente por la forma de pensar. No es nada más que eso. Es la forma de pensar. ¿Qué debes aprender de estas circunstancias? ¿Qué debe aprender mi ser divino de estas circunstancias? La armonía. O sea, no puede ser más concreta la lectura. Si yo cortara aquí la lectura, se estaría pronta. Tú debes aprender a confiar en el destino, a confiar en el proceso y a no alterarte, a estar en esa armonía permanente de fe, de confianza y seguridad. Madre mía, no me vino, ¿eh? Esto se puso bueno, interesantísimo. Yo voy a levantar estas cartas porque no me da el espacio. Y voy a tomar el tarot. Y vamos a hablar ahora, sí, de amor romántico o de amor o de relaciones que tú tienes y que quieres saber, ¿sí? Fue interesantísimo ese pre-tarot. Muy bien, ahora vamos a ver de qué quiere hablarte el tarot. Yo no voy a hacer preguntas ahora. Voy a dejar libre para que la espiritualidad te envíe el mensaje como quieras. No te olvides, ser divino, que son lecturas generales para millones y millones de personas. Así que si tú quieres una lectura personalizada, busca en mi casillita de descripción que te voy a dejar ahí siempre todo, ¿sí? La carta del diablo. Miren cómo está ilustrado este diablo, ¿sí? Está como en una jaula. Es una sirena enjaulada, enjaulada o prisionera de sus propias codicias. Wow, prisionero, prisionera de sus propias codicias. Nunca había dicho esa frase, ¿eh? No es mía. Cinco de bastos, conflictos. Es algo que te trae a esta persona. Vamos a hablar de una segunda persona, tercera persona. Hay alguien aquí que está en tu entorno, obviamente, por algo. Clarificame el cinco de bastos y el diablo, por favor. Es una persona que está en tu vida. Si eres tú, lo asumes, ¿sí? Es una persona que está en un gran conflicto. Pesado, ¿eh? Un conflicto pesado puede ser algo que tiene que ver con vicios o muchos miedos, decepciones. Tiene que ver con el amor, ¿sí? La carta de los amantes. Tiene que ver con los conflictos de las indecisiones. Tiene que ver con esta carta, con el dos de espada, ¿sí? Tiene que ver con el dos de espada. Tiene que ver con las indecisiones. Tiene que ver con tener dos caminos, no saber qué elegir. Tiene que ver con ese conflicto que esta persona tiene en cuanto a cómo se ve a sí misma, ¿sí? Cómo se ve esta persona. Se ve como que no va a salir nunca jamás de ese agujero en la que está hundido. Así se ve. O sea, se ve de esa manera. Es un espejo, ¿sí? Y no ve el campo abierto. No, no ve. No ve porque tengo el dos de espada acá y tengo el conflicto y tengo el diablo. Esta persona tiene, a pesar de tener un conflicto de indecisiones, quiero saber con quién tiene ese conflicto. ¿Con quién tiene ese conflicto? Quiero saber si es con un ser divino o con alguien más. Si esta energía es tuya con el mundo entero. Esta persona tiene conflictos, dudas, con respecto a mucha gente y con respecto, vamos a ver bajo el mazo, nueve de bastos. ¿Se acuerdan que les hablé de diferentes caminos? Esta persona tiene conflictos con qué camino seguir, ¿sí? O con quién enfrentarse y cómo enfrentarse. O cómo cerrar un ciclo de su vida. Esta persona no entiende cómo parar con algo que sabe que le está haciendo daño. Qué fuerte, Sardivino, qué fuerte. ¿Sabes? Si es para ti, Sardivino, tú sabes. Eres súper consciente de que debes enfrentarte con este miedo o con este... Para algunos tiene que ver con el sexo de alimentación, con esa ansiedad de comida, con esa ansiedad por los vicios, ¿sí? Por todo vicio, Sardivino. Si tú puedes evitar los vicios, evítalos. No te lo digo que lo hagas de una si no puedes, pero ve dejando. Porque los vicios, y estas cosas no te lo dicen nadie, los vicios son como portales abiertos a las energías de bajo astral. ¿Hay energías de bajo astral, Macarena? Sí, amores, los hay. Solamente que son hermanitos nuestros, que ya desencarnaron, que están perdidos. Y como un animalito perdido, se sienten con hambre. Tienen hambre. ¿Y qué van a hacer si tienen hambre? ¿Qué piensan ustedes que van a hacer? Un perrito, un gatito, imagínense algo así, que está en el mundo perdido. ¿Qué va a hacer? Va a seguir al primero que encuentre, que lo vea. ¿Y qué es lo que va a ver? Algo que sintonice con esa persona conflictiva. Entonces, si tú estás en una sintonía, en una frecuencia, vibrando densamente, como la carta del diablo, que habla de vicios, habla de un miedo, habla de ansiedades, de discusiones y de conflictos con mucha gente, yo no sé si eres tú o es alguien de tu familia o de tu entorno. Si tú vibras desde ese lugar, probablemente, ser divino, estés atrayendo 100% garantizado, te lo digo, no es probablemente, estés atrayendo a espíritus, no te voy a decir energía, son espíritus, ser divino. Tienes que tomar conciencia que son espíritus perdidos, pero no por eso deja de ser hermanos nuestros que reencarnaron en la tierra y fracasaron, y que probablemente tú también tuviste en alguna situación semejante. Yo sé que lo estuve en reencarnaciones mucho más pasadas, ¿sí? O sea que no son demonios que te vienen a atacar porque sí, sencillamente tienen miedo, sencillamente. ¿Y qué hacer, Macarena, si me atacan? Bueno, primeramente tienes que buscar luz para ti, porque una vez que tú tienes luz y que tú tienes fe en la religión, que sea, a mí no me interesa que religión, siempre y cuando a ti te haga bien y te fortalezca como ser divino, estas energías ya no te pueden acercar. Diferente es el caso si tienes una brujería. Alguien me preguntó el otro día por WhatsApp qué haría, qué tenía que hacer si le habían hecho una brujería. Ahí es otro tema. Ahí no adelanta con rezar, con ir a iglesia, con prender 50 millones de... No adelanta. Cuando te hicieron una brujería, tú tienes que buscar un mago blanco con la misma fuerza para que pelee desde el mismo poder. Repito, un mago blanco, confiante, seguro, que trabaje con la luz y que sea de confianza, que no te venga a hacer un champa, ser divino, para que pelee con ese mago negro de este lado, pero en la misma fuerza. Porque si pelea desde abajo, con oraciones, con una velita, no le va a hacer absolutamente nada, ¿sí? Eso lo tengo que aclarar, lo aclaro cada tanto, porque tengo mucho acá, mucha energía de diablo, mucha energía de... Clarifícame, por favor, si se trata de una brujería esto. Clarifícame, mucho dolor, ¿sí? Mucho conflicto, muchas peleas, muchas palabras hirientes, mucho de eso. Clarifícame si es una brujería. Porque ya hacía años que no hablaba de brujerías, ¿eh? El sol, no, no es. No se trata de ninguna brujería. Y el mago. Aplaudo porque sea lo que sea que está pasando con esa persona que sale en el tarot para ti en el día de hoy, va a encontrar claridad, va a encontrar la salida, va a encontrar la forma, porque tiene los recursos necesarios y la capacidad extremadamente poderosa de un mago para salir y el sol a su lado para salir y encontrar el camino. ¡Ah! Gracias, Dios. Yo sufro con ustedes de seres divinos. De verdad que sufro. ¿Qué debe aprender mi ser divino de este contexto? ¿Qué debe aprender? ¿Qué debes aprender tú si tienes este tipo de energía o si está la justicia? Madre mía, ¿eh? La justicia y la luna. Miren qué belleza la luna ahí, ¿eh? Quedé de moda. La justicia y la luna debes aprender. Me quedé, me quedé muda, me quedé muda. Sí, me quedé muda porque debes aprender básicamente a confiar en el proceso. Yo ya te lo había dicho. Confía en el proceso y tienes que aprender a... ¿Cómo te explico, ser divino? Tienes que aprender que todo lo que pasa en tu vida o las personas que pasan en tu vida es para un bien mayor. Es para una experiencia rica en aprendizajes que te van a hacer a ti salir muy alta o muy alto, ¿sí? Cuatro de espadas. Quizás yo sé, yo te entiendo, si eres... Te entiendo que me vas a decir, no, Maca, yo estoy muy cansada, cansado. Es algo que yo ya no puedo manejar porque tengo la luna acá y el cuatro de espadas con ganas de tirarte en la cama y descansar un buen tiempo. Si lo tienes que hacer, ser divino, lo haces. Descansas porque la justicia, la justicia de la luna te va a tambalear, ¿sí? Te va a tambalear inclusive en la parte emocional, ¿sí? En la parte... en los sueños, en aquello que tú anhelas, justa, que tú consideras justo para tu vida. Y tú dices, esto no es justo, ¿por qué me pasan estas cosas? Esto no es justo. Debes aprender a que quizás sí es justo porque tú tienes que tener una experiencia para salir fortalecida de esa circunstancia. Va a depender de ti, Serbino. Lamento decirte porque el cuatro de espadas me dice que sos tú en tu mente el que se pone esos obstáculos, el que se ve de esa manera y el que los conflictos los ve de esa manera. Mira, tú tienes que cambiar la actitud, porque tengo la luna y la justicia, no hay manera de darle con esto. Tienes que cambiar la actitud de ver y de enfrentar la circunstancia de la vida. ¿Qué te va a pasar el momento que tú enfrentes con un cambio de actitud? No te ocultes, no ocultes lo que está delante de tus ojos, no ocultes. Mira cómo cambia la energía. Haz de espadas, tú cortas todo lo que no corresponde y tres de pentáculo, llega la energía buena, llega las personas, llega el equipo, llega las hadas, llega el mundo espiritual, llega las buenas energías. En el momento en que tú cortes la forma de pensar que te tiene tan cautiva o cautivo, llegan los milagros. Pero primero tienes que salir y actuar y salir de esa luna. ¿Cómo salgo de esa luna, Macarena? De esos conflictos. ¿Cómo sale, mi ser divino, del conflicto de la psiquis, de la mente? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Tres de espadas, dejando de llorar y lamentarte. Listo, te lo voy a hacer bien firme. Dejá de quejarte. Si no eres tú, se adivina y me dices, Maca, me estás tirando, me estás jalando en las orejas, no soy yo. Es alguien que está muy cerca tuyo. Tres de espadas, o sea, literalmente me dice que dejes de llorar, que dejes de lamentarte la pérdida de alguien, que te priorices, que te priorices. Ocho de bastos, que tomes actitud, fuerza, que te levantes, que ejerzas actitud, velocidad, actitud. Y seis de copas, mira la cantidad de cosas que tienes para elegir, que observes las oportunidades que están a tu alrededor que tú no estás viendo. Clarifícame, por favor, el tres. Clarifícame el tres de espadas. Ok, me van a decir algo. Esto es fuerte, ¿eh? Y no adelanta, ¿eh? Cuando no adelanta, siete de espadas. Quiero que observes que es un montón de personas que están dejando las espadas ahí arriba, están dejando de pelear. Y el rey de espadas, mírala con la fuerza que tira ese aire frío. Y dale buenamente, ¿eh? No tengo copas aquí, tengo muy pocas copas. Tres de copas. Va, esta es la solución. Te la repite, Clara del Oriente, y haz de copas. Te voy a mostrar por qué. Tres de copas es la última energía que te salió a ti cuando yo te dije que vas a disfrutar de la vida, vas a celebrar la vida, vas a festejar, vas a salir de fiesta, vas a viajar, vas a emprender, vas a tener el dinero necesario para celebrar o la actitud necesaria. Pero mira aquí, el haz de copas que habla del amor propio, de la prioridad que te tienes que poner a ti en el amor. Hay alguien, me dicen que hay alguien que está en silencio abismal, pero que va a venir, sí, va a venir. Hay alguien que probablemente, no sé si te mintió, te engañó, o algo así, con ese tres de espadas, y ese siete de espadas que habla del ladrón, habla de la ladrona, habla de romper el corazón, o el robo monetario. Si hay alguien que te robó algo acá, o que hizo una estrategia muy, muy, ¿cómo te voy a decir? Una manipulación muy, muy bien hecha, sí, te tocó el corazón, te manipuló el corazón, y esta persona va a volver, va a venir a pedirte disculpas, va a venir a reconocer sus errores, y probablemente tú aceptes, porque vas, te veo muy feliz con ese regreso, sí, te veo muy feliz, tres, 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 y tres, 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 y el mundo, sí, te veo muy feliz, te veo enamorado, enamorada de esa persona, te veo haciendo un equipo con esa persona, y te veo viendo las opciones para ese nuevo camino, ese nuevo despertar, por así decirlo. Voy a sacar solamente dos cartas de mensaje del más allá, ahora sí volvemos a cambiar la energía. El mensaje del más allá, simplemente, simplemente digo, esta es la parte más importante del que hago en el tarot, son mensajes que te envía el universo de personas que ya están trascendidas, que están en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, el otro día encontré una medium, por Instagram, que decía que en el mundo espiritual, todos los seres que fallecen, que desencarnan, están felices, y que no sufren por ti. Eso no es así. Lamento decirle a esta medium que está equivocada, pero está muy equivocada. Me había llegado la hora, y aquí donde estoy, el tiempo no existe, el tiempo solo existe en la tierra. Así es. Volviendo al tema de que escuché un audio donde una medium decía que tenía mucha experiencia, no la conozco, no voy a decir nombre, porque tampoco sé, me saltó, se ve que porque tengo el Instagram como medium tarot, me salta todo lo que tenga que ver con medium. Y esta medium decía que le habían preguntado si la mamá o el papá que había fallecido, si esa mamá o ese papá sofría del otro lado. Y la medium le contesta que una vez que desencarnan, que cualquiera de nosotros desencarnan, van hacia la luz y van a estar felices en un lugar de amor y un paraíso. Lo manejó como que fuera un paraíso. Y que no se ponen triste si no ven triste a nosotros porque ven el contexto de tu vida completa y saben que te va a ir muy bien. Hasta ahí está bien. Pero lo que se olvidó de decir es la parte negativa, la parte que yo te cuento. La parte negativa, ser divino, es que si tú estás siempre constante y llamando a esa persona que ya trascendió, que ya está en la dimensión espiritual y estás llamando y estás reclamando y estás extrañando y esa persona no se puede ir, no se va. Y ahí es donde entran los problemas. Entran los problemas tanto para la persona que queda en planeta Tierra, que tiene que seguir con su experiencia de vida y la persona que ya trascendió porque se siente que te abandona y entonces no decide retirarse de la dimensión densa de la Tierra. y cuando decide no retirarse por ayudarte a ti se debilita, se debilita porque no tiene la energía vital que tiene que tener en la dimensión espiritual, en la dimensión de la luz. Y se queda y ahí es donde se queda y ahí es donde se complican las historias y todas las historias son iguales. la persona acá está diciendo que ya le había llegado la hora y que si tienes que si tienes un dolor por algo que quedó pendiente que canceles que lo llores y que canceles y que lo des libertad y te habla del tiempo y que ahí en el mundo espiritual seres divinos no existe el tiempo. siempre les explico si ustedes piden tiempo tanto al tarot como a cualquier oráculo nosotros no podemos darles el tiempo porque nosotros vemos un tiempo infinito. Yo mezclo los tiempos pasados presentes y futuros porque lo veo en el mismo momento de la hora. Entonces no existe tiempo. Te está diciendo no existe tiempo. El tiempo solo existe en la Tierra. Esta persona también el mensaje que manda que envía es que como esta persona no tiene tiempo tiene todo el tiempo entre comillas humano para decir así para cuidarte pero una cuestión es que te cuide desde la intención desde la luz y otra cosa que te cuide desde la intención de la culpa desde desde la energía de la culpa o del resentimiento y ni te hablo desde el odio. Yo siempre digo que lo peor que hay es tener enemigos en el mundo espiritual. Si tienes enemigo en el mundo espiritual agárrate porque ese enemigo no te va a soltar y ahí es donde las cosas se traban se cortan. Si es algo que tú estás sintiendo siempre les digo a pesar de que a mí se me considera como demoníaca por ser tarotista o vidente o como les quiera decir yo siempre les recomiendo los centros espíritas de Allan Kardec que hay en muchos lugares del mundo para buscar la sanidad del alma es como yo lo considero como un hospital del alma como un hospital del espíritu busca en tu ciudad habla con esas personas no les digas que te mande yo porque te van a decir que yo soy demoníaca en algunos casos yo estuve en muchos centros espíritas en España y no pensaban así va a depender del ritmo o del momento evolutivo que estas personas encuentren si todavía están aferradas a un dogma y no abrieron la mente absoluta van a decirte que esto está mal pero no pasa nada la cuestión es que tú encuentres salida o salud a tu espíritu en caso que tú sientas que necesitas o poner luz a alguien que ya trascendió no lo hagan en la casa no me prendan velas si tú no sabes prender porque te acuerdas que te hablé de las energías densas bueno esas energías densas se alimentan de la vela se alimentan de la luz de la vela y por lo tanto chupan y no es para las personas que tú quieres enviarle luz tú tienes que ponerle una vela en un lugar sagrado en un suelo sagrado puede ser una iglesia católica puede ser un cementerio puede ser una plaza una montaña un lugar que sea un punto de fuerza y que ahí tú puedas hacer una oración liberar a esa alma y liberarte tú para que puedan ambos seguir sin problemas porque simplemente tomaron caminos diferentes pero después tienen un buen reencuentro muy bien seres divinos ahora sí namaste para ti muy bien Gracias por ver el video.